¿Qué es la calle Don Bosco? Y claramente dice que las calles asfaltadas tienen un solo sentido de circulación. Cuando nosotros tomamos esta determinación que fue por pedido de los vecinos, fue justamente por pedido de los vecinos y aparte haciendo cumplir la ordenanza preexistente y aparte por una cuestión de que al tener la escuela 8, el jardín y todo lo demás, nos generaba un poquito de miedo a veces que se circulara y bueno, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. En este caso, en un año que la calle es mano única, se disminuyó notoriamente los accidentes que había en ella. Si nosotros ahora, cuando nosotros decimos mano única, también teníamos previsto que a esta altura iban a estar en ejecución las 90 cuadras que son 81 más 9, las cuadras que va a ser Nación de asfalto. Se demoró un poquito, así que no lo hicimos. También tengamos en cuenta que nosotros cuando aprobamos el presupuesto del año pasado, teníamos previsto un endeudamiento para comprar máquinas justamente para el mantenimiento de las calles. La oposición tuvo un triunfo político al no acompañarnos con el endeudamiento y hoy por hoy las consecuencias las están pagando los vecinos porque no estamos con una sola máquina que siempre vive rota, que hace 4 cuadras porque también, si bien no es una máquina vieja, pero tiene un mal mantenimiento que es notorio, no le podemos dar la continuidad de uso que se le debería estar dando. También tengamos en cuenta de que en este caso en la calle Don Bosco está asfaltada y hay muchos vecinos que no han regularizado la situación de las veredas, entonces hay mucha gente que en lugar de circular por las veredas, está circulando por las calles y si a eso le agregamos que la volvemos a hacer doble mano, más los autos estacionados que están en las dos veredas, se va a volver a generar un caos. Yo soy usuario de la calle Don Bosco, vivo en la zona, a mí soy uno de los que se perjudica porque yo tengo que bajar por la calle Antártida Argentina que también tengamos en cuenta hace más de 18 años que no se hace un solo relleno en ninguna de las calles de Esquel, ahora el secretario de Obras Públicas lo está haciendo, no empezó por los barrios nuestros, no empezó por los barrios más afectados que se está haciendo un relleno y un abovedado de las calles para que se puedan preservar en el tiempo más allá de las contingencias climáticas. Ya te digo, es todo un trabajo que tenemos que hacer, tenemos que charlarlo ampliamente con los vecinos, nosotros por una cuestión de comodidad no podemos hacer prevalecer la comodidad por sobre la seguridad, eso es un hecho, así que es un tema que tenemos que analizarlo, está en el futuro inmediato, no tenemos más de 20 días para tomar una resolución, lo vamos a analizar, pero ya te digo, son muchas cosas las que debemos tener en cuenta para tomar la determinación. ¿Qué puede ser? Primero, ver la posibilidad de cómo mejorar la circulación sin necesidad de volverla a hacer doble mano. Si no lo podemos hacer, bueno, veremos la posibilidad de que se haga doble mano nuevamente, pero no podemos habilitar el estacionamiento en ambas manos, y ya te digo, tenemos que primero trabajar sobre la ordenanza de las veredas, que toda la gente cumpla con esa ordenanza, sobre todo los frentistas del lado bosco. Gracias. 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 Gracias.